Amigos, ¿qué tal? Nada, un vídeo nuevo por aquí, un vídeo muy interesante, como todos los que hago, usted no puede hacer menos, voy a intentar hacerlo breve, lo más corto posible, y darle bastante información en un espacio breve de tiempo, porque sé que el tiempo es oro, y que ustedes tampoco quieren perder su tiempo delante del móvil, o de la tabla, o del ordenador, así que nada, que sea conciso, preciso, y breve. Estoy aquí con mi nuevo papá, está buenísima, madurita en su punto, y nada, lo que les voy a contar son dos cosas, pero que tiene mucho que ver una con la otra, y nada, vamos a ello, que no me quiero liar, lo primero, les cuento, que voy a intentar llevar una dieta cruda de Don Tumbe, una tipo 80-10, como muchos conocen, lo de 80-10 quiere, para los que no sepan, quiere decir cómo se reparten los macros, 80% carbohidratos, 10% proteínas, 10% grasas, yo las voy a hacer, no, 80-10, un día quizás, otro día igual puede ser 95-5, depende, no, no voy a ceñir a estos macros de 80-10, sino que voy a jugar con ellos, pero si va a hacer alta en hidrato y baja en grasa, y lo hago primero, porque quiero ver si se consigue este estado óptimo de salud, que propone o que dicen esta gente, que la hace, un estado perfecto, lo más alto que puedas alcanzar, y ya yo lo he hecho otras veces, y tampoco es que me sienta mucho mejor de lo que me siento habitualmente, que es bien, pero bueno, esta vez lo voy a hacer, lo voy a llevar bien serio, voy a contar bien las calorías y demás, y sobre todo lo quiero hacer para ver si es compatible con mi estilo de vida deportivo, deportivamente hablando, primero, quiero ver si yo entreno la fuerza, quiero ver si, comiendo así, se puede al menos mantener, o, quien dice que no, aumentar la fuerza, vamos a comprobarlo, y segundo, porque también quiero ver si es capaz de mantener la masa muscular, o si se puede aumentar algo, como digo, ya la he hecho otras veces, pero no la he llevado 100% seria, al grabarlo, voy a intentar grabarlo todos los días, y quizás gracias a esto, pues, voy a aplicarme más, y contar mejor los macros, y hacerlo más serio, que yo creo que cuando las veces que la he hecho no he llegado a las calorías que necesito, realmente cuando comes así, tienes que comer incluso el doble, porque estas calorías no se asimilan igual que la de los alimentos cocidos, pero, nada, les digo que lo voy a intentar hacer bien, y grabarlo cada día, esto era lo que les iba a contar por una parte, por otra parte, que es más importante, y que les interesa más a ustedes, es sobre el tema de comer frutas y verduras crudas, como les digo, está relacionado el uno con lo otro, a ver, como bien saben, yo propongo y promuevo mucho el consumir más frutas y verduras todos los días, y hay mucha gente que me está comentando por la página del Facebook que tengo, que han tenido que dejar el comer fruta porque les está ocasionando, les ocasiona daño, que el malestar es malestar en el estómago, que le cae pesado, hinchazón, y que le suele durar todo el día, y sé lo que están hablando porque yo también he pasado por ahí, y por eso decidí hacer este vídeo para intentar aclarar un poco el por qué pasa esto, y ver si se puede solucionar, a ver cómo lo hago, explico de la forma más breve y sencilla, sin liarme mucho, a ver, esto, lo tenemos aquí, la fruta, es, digamos, el alimento perfecto, es el que deberíamos de comer sí o sí, porque nuestro cuerpo está diseñado para comer fruta, lo que pasa es que hay varios problemas, uno de ellos es que la fruta de hoy en día no es la fruta de antes, está ya hibridizada, esto quiere decir que se ha manipulado a través de los años, para hacerla más dulce, tiene más azul que lo que tenía hace 100 años atrás, por eso puede sentar un poco mal, y otro aspecto fundamental es la forma de cultivo de hoy en día, que más que lo de los abonos y demás, que eso también repercute, como hay tanta demanda, pues no dejan que la fruta madure como tiene que madurar en el árbol, en la mata, sino que la cortan verde, y lo que hacen es que luego la maduran artificialmente, con gas y demás, y la conservan en cámara, y esto lo que está haciendo es que la fruta no reciba, o que no termine de completar, al no terminar de completar su maduración en el árbol, no se va a llenar ella, de todos los aminoácidos que necesita, de toda la clase, y del azúcar simple que necesita, y esto, al no estar completo el pack, pues es lo que puede ocasionar los daños después, esto por un lado, por el lado de la fruta, que nos podría afectar por eso, y luego hay otro aspecto, que yo creo que le afecta a la mayoría, que es cómo está uno, el estado de salud que tiene uno, como digo, la fruta es uno de los mejores alimentos que podemos comer, pero es un arma de doble fino, porque a la vez que es el alimento más saludable, puede ser el más perjudicioso que existe, ¿y por qué digo esto? Pues porque la fruta, cuando la comemos, sí, nos nutre y demás, pero a la vez que nos nutre, va a desintoxicar el cuerpo, y es uno de los alimentos que más puede llegar a desintoxicar, y si tú eres una persona que, digamos que tiene mucho tóxico en el cuerpo, por cómo ha llevado tu alimentación y tu estilo de vida de aquí para atrás, al comer fruta, lo que vas a hacer es que vas a liberar todos estos ácidos, y es lo que te hace sentir ese malestar en el cuerpo, esos mareos, esos dolores estomacales, la intención del estómago dilatado y demás. Como digo, este es el mayor problema realmente, el comer fruta, que nosotros, el que lo está comiendo, la persona que lo está comiendo, no está todo lo limpio que debería estar para consumir este alimento. Por eso yo siempre hablo con la persona, antes de recomendarle comer fruta, yo a la mayoría no le recomiendo casi nunca comer fruta, por esto mismo, porque sé que yo va a ser por ahí también, que la gente hoy en día no está sana como debería, hay mucha mucosidad en el cuerpo, y al comer fruta lo que vas a hacer es que toda esta mucosidad se va a liberar, y es lo que nos está causando el daño, por eso no suelo recomendar fruta, a no ser que ya sea una persona que llevas un tiempo, digamos, desintoxicando tu cuerpo, y comiendo más limpio, y ya puedes empezar a comer más fruta. Lo que sí recomiendo al principio es comer muchas verduras, porque esto es limpio también, pero de una forma más suave, y sobre todo en muchos jugos verdes, porque la clorofila es lo que va a hacer que... va a liberar, no, también los tóxicos, pero va a contrarrestar esta liberación tan fuerte de la fruta, o sea, si quieres comer fruta, cómela, pero introduce mucho zumo verde, porque te va a frenar un poco la liberación de estos tóxicos. Igual me he liado un poco, pero bueno, voy a resumirlo. Si estás empezando en esto de comer más sano, las frutas no... sería algo que no me diría yo desde el principio. Me diría muchas verduras, muchas ensaladas, y sobre todo muchos zumos de hojas verdes, pepinos, espinacas, todo lo que se te ocurra, todo lo verde que puedas pillar, pues para adentro de la máquina y traer el líquido. Segundo, cuando empiezas a comer fruta, cómela solo en el desayuno. ¿Por qué? Porque el estómago está más vacío y no va a mezclarse con otro tipo de alimento, que este es otro de los problemas al comer fruta. Hay mucha gente que come la fruta después de almorzar, a lo mejor un almuerzo típico, arroz y con huevos fritos y viste, y luego se come la fruta. ¿Y qué pasa? Que la fruta es un alimento que se digiere muy rápido porque es azúcar, y se va a mezclar con los otros alimentos que tardan más en digerirse, y lo que pasa es que se crea fermentación y esto es lo que causa mucho daño también en el estómago y en los intestinos principalmente. Así que este es otro de los problemas. Pero bueno, si es lo que les digo, que si están empezando en esto, primero con las verduras, cuando llevan un tiempo, empiezas a meter fruta de poco a poco a ver cómo te vas sintiendo y sobre todo metelas solo en el desayuno, porque como digo, es como cuando el estómago está vacío, no se va a mezclar con otros alimentos y no nos va a causar tanto daño. Y ya a partir de ahí, pues ya tú vas probando contigo si puedes ir consumiendo más frutas. Otro tip importante es intentar no mezclar las frutas. O sea, yo lo que suelo hacer es elegir un tipo de fruta y comer solo esa, o si hago mezclas es muy simple, no solo mezclar más de fruta, a lo mejor plátano y la papaya, plátano y dádiles, o papaya y manzana, pero no mucha más mezcla. Y nada, esto era todo lo que les quería comentar. Espero que haya quedado, yo sé que me lío, porque me hago un lío siempre, porque hay tantas cosas que quiero decir, pero se me entremezcla una con otra, y al final no sé lo que digo, pero más o menos espero que haya quedado claro. Si les gustó el video, le dan al like, que les agradezco, y se suscriben al canal. Si quedó alguna duda, que seguro que van a quedar, porque yo no me aclaro un millo, dejan abajo las preguntas, o por el Facebook, y ya les intento aclarar, ¿vale? Salvatos.